Espérate que vaya para allá, espérate. Este es el disco de Diana Navarro. Este es el nuevo, ¿no? ¡Vamos! ¡Así gusta! Mira, mira, siéntate, siéntate. Bueno, míralo. ¿Es esto o no es esto? ¿Es el disco? No, 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 no. Yo es morena. Pero si ella es, ella, ella no es, ella es morena. No, es que antes viene el... ¿Te le gusta la rubia? ¿Qué te gusta la rubia, la morena? Oye, pero si estás fijando, si el disco está perfecto, está dentro también, ¿no? Pero mira lo que pone aquí fuera. ¿Te lo leo yo? Esta que otra no está en el libro. Está en el libro de Juan Lujena. ¿Cómo? Juan Lujena. ¿Ese quién es? No. Pero esto tiene escrito. ¿Qué pone aquí? Para mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Una escena de recuerdo, un beso de Guaco, de... Guaco, ¿es tú? Lo de mí. De Diana, que te la ha firmado, Juan. ¡Vamos, el beso! ¡Qué bueno! ¡Oye! Bueno, bueno, bueno. Lo vamos a poner en su sueño, ¿no? Vamos a poner alguna... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A especiallyir porque... ... ...